Importante, un cubano inmigrante murió a la tarde de ayer en la provincia de Chiriquí. Hay alarma en el sector salud y la población por este caso. Vamos a pasar con Mayra Madrid para que nos ponga al tanto de esta situación. Mayra. Aquí buenas tardes compañeros, buenas tardes amables, inteligentes. Efectivamente, la ocupación existe no solamente en el fronterizo de Paso Tanoas entre Panamá y Costa Rica, sino en la provincia de Chiriquí la muerte de Rubén Ramos Castro, de 53 años de origen cubano. Quien perdió la vírgula regional, Rafael Hernández, la noche del pasado lujo. Específicamente cuando entrara por un problema respiratorio y que se confirmara por las autoridades que se trataba de un caso de la gripe porcina AH1N1. La preocupación se mantiene latente. Todas las que hay 700 cubanos están en el sector fronterizo de Paso Tanoas. Esa persona que perdía la vida permanecía en un albergue en un sector de progreso donde existen aproximadamente más de 100 personas en el mismo. Si no se descarta, se pueda dar un brote. Es verdad que causó la muerte de esa persona. Vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a algunos cubanos en el sector de Paso Tanoas en cuanto a la muerte de ese cubano que perdió la vida en el hospital regional Rafael Hernández a causa de AH1N1. No los dejan pasar. Las autoridades panameñas, o sea, los militares panameños que están ahí en la miel no dejan pasar esa exposición. Ellos están pidiendo ayuda porque realmente desde el día 24 están ahí y no han recibido. Bueno, no pueden pasar. Están en estado crítico sin comer muy poca agua. Ya han estado crítico. Ya están mandando mensajes de ayuda al gobierno panameño para esas personas. Se atendió aquí, se mandó al hospital de Odicio Arrocha. Ellos lo trasladaron hacia el regional y entonces los doctores lo atendieron. Aparentemente ellos todavía están investigando el caso. Se pudo conocer que con esta persona dos cubanos más ingresaron también a este centro hospitalario en el distrito de David quienes se mantienen bajo atención médica. En el hospital regional Rafael Hernández solamente se ha confirmado la muerte de esta persona por este caso de AH1N1. El Ministerio de Salud en horas de la tarde de ayer a través de un comunicado confirmaba la muerte de este extranjero por este caso de AH1N1, lo que mantiene preocupada a la población no solamente del sector fronterizo de Paso Caloas, sino de la provincia de Chiriquí, toda vez que en esos albergues aún permanecen muchas personas recluidas. Quienes esperan entonces que se les brinde la oportunidad de llegar a los Estados Unidos donde inicialmente salieron de su país natal en busca de este sueño americano. Se tiene previsto que en las próximas horas se realicen giras en el sector de la frontera de Paso Caloas por parte del Ministerio de Salud y otras autoridades para atender diferentes casos, no solamente casos respiratorios, se dan en los albergues donde se mantienen estas personas, sino también otros casos que se han ya dado a conocer por parte de las autoridades. Para el noticiero estelar estaremos ampliando información sobre esta muerte de esta persona por el caso de AH1N1 y las atenciones que se estarán brindando en las próximas horas por parte del Ministerio de Salud. Esa es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos a ustedes, a los estudios y más información. Bien, gracias Mayra por el informe. Por supuesto vamos a estar pendientes. Se habla de que hay otras dos personas de estos cubanos en evaluación para entonces poder dar un mensaje claro a la nación. Y vamos.